Al menos seis agentes de la policía han tenido por objeto plantarse frente a las instalaciones provisionales de Radio Darío en la ciudad de León. El asedio policial se registró en horas de la mañana, desde el lunes 18 de noviembre. Los agentes policiales llegaron a bordo de motocicletas, oficiales de tránsito, antimotines y damas. Fue parte del colectivo policial que se plantó frente a Radio Darío, asediando no solo el medio de comunicación, sino intimidando a los vecinos por su presencia en el sector. Usted puede apreciar a los policías en la parte superior izquierda de este video registrado por una cámara de seguridad. A este lugar, ningún colaborador de esta empresa radial asiste para evitar a cualquier detención o agresión por parte de estos operadores gubernamentales. Darío Noticias